A ver si hay un... A ver, deja revisar, vamos a revisar Nah, si nadie ha puesto que el Cynthia Grinch que estoy hablando Oye, están... están spameando y por tu culpa Capaz que escribieron mal Cynthia Ah, sí, claro Ahí están, los funados por la Cynthia, todos identificados con Chituari, hay un VIP ahí Pachapost ¿Algún mod? No, yo quiero saber si hay un mod No, creo que no hay No, no hay ninguno Te apuesto que es bastante y te estoy haciendo el loco No hay ninguno Pero son bastante, mira Cynthia ¡Uff! ¡Chuuu! 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 Se pasa, ¿eh? No, si son una comunidad bonita Espera amor, espera amor que esta guerra es difícil Ahora... ¡Puta el borracho de mierda, man! ¡Hijo de mierda! ¡Todo me hago un buleado! ¡Hijo de mierda, man! No se va a caer de pan El Pachapost Funado Funero Espera amor que estoy aquí palpico No, no me importa estoy hablando con el chaco ¡Listo, listo, listo, listo! Estoy indignado Molesta